Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Géminis? Este Jueves Santo que les pueda aportar alguna clase de guía o de ayuda en estos momentos que tenéis para los Géminis. Bueno, pues os está diciendo que habréis vuestro corazón. Deje que el amor crezca y se expanda a su alrededor. Lleva esperándolo desde hace mucho tiempo y ese momento acaba de llegar. Elija con el corazón y siga el camino que le lleva hacia su vida feliz y saludable. Aquí tenéis esta hermosa carta de los enamorados. La cual os está diciendo algunos Géminis que os sintáis conectados con esta lectura que siempre os dejéis guiar por el corazón. Ya que el corazón es el que siempre lleva la razón. Y vamos a ver lo que os dicen los ángeles de la guarda. Intuición Ten confianza en tu intuición y recuerda que no todo lo que te parece lógico tiene por qué serlo o por qué ser verdad. Tu corazón está envenenado por querer encontrar una respuesta a la pregunta que te preocupa. Existen millones de posibilidades. Deja de darle vueltas y permite que emerja la solución. Nosotros tus ángeles te guiamos. Ten confianza en lo que sientes. Porque lo que sientes que está bien es que está bien. Bueno, pues aquí mismo lo están diciendo lo mismo los ángeles de la guarda del amor. Que os dejéis guiar por vuestra intuición en estos momentos. Y de todas maneras ellos ya os están ayudando en todo ese proceso. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda por estos mensajes.